¡Hey qué onda amigos digitales! Juanpa aquí, su guía al alocado mundo de los hackers. Los vemos en las películas, escuchamos de ellos en las noticias, pero ¿qué es hackear en realidad? ¿Quiénes son estos magos de la tecnología que se meten en los sistemas? Los hackers son como exploradores digitales, desafiando los límites de la tecnología. Algunos son buenos, otros son malos y otros son simplemente raros. Pero todos comparten una cosa, habilidades increíbles. Estos chicos y chicas pueden descifrar códigos, encontrar lagunas y básicamente volverse ninjas invisibles en el mundo digital. Nos vamos a sumergir en el mundo de los hackers, desde sus humildes comienzos hasta su potencial impacto futuro. Prepárense para un viaje salvaje, porque las cosas se van a poner interesantes. Entonces, ¿dónde comenzó todo esto del hacking? Allá por los años 60, con un grupo de estudiantes expertos en tecnología que jugaban con los sistemas telefónicos. Se hacían llamar freakers y su objetivo era hacer llamadas gratuitas y explorar la red telefónica. Piensen en ellos como los bromistas hackers originales. Usaban herramientas sencillas, como silbatos modificados y cajas electrónicas para engañar al sistema telefónico y obtener llamadas gratuitas. El legendario freaker John Draper, alias Capitán Crunch, incluso usó un silbato de juguete que encontró en una caja de cereal para hacer llamadas gratis. Estos primeros hackers no estaban tratando de causar daños importantes ni de robar información. Eran más bien como exploradores digitales, curiosos por saber cómo funcionaban las cosas y por desafiar los límites de lo posible. Pocos sabían que estaban allanando el camino para toda una nueva generación de hackers. A medida que la tecnología evolucionaba, también lo hacían los hackers. Desde los primeros días de la informática, los hackers han estado a la vanguardia, explorando y desafiando los límites de lo posible. El auge de las computadoras personales en los años 80 y el surgimiento del Internet en los años 90 crearon un nuevo patio de recreo para estos exploradores digitales. Las computadoras personales se convirtieron en herramientas accesibles para muchos y con ellas el potencial para hackear se expandió exponencialmente. Hackear ya no se trataba solo de llamadas gratuitas, se trataba de acceder a la información, conectarse con otros y a veces ganar dinero rápido. La comunidad hacker comenzó a florecer, con foros y salas de chat donde se compartían conocimientos y técnicas. Aquí es donde las cosas empezaron a ponerse serias. Las autoridades comenzaron a tomar nota y a responder con leyes más estrictas y medidas de seguridad avanzadas. Los hackers ya no eran vistos solo como bromistas inofensivos. Ahora eran considerados una amenaza real. Los hackers comenzaron a organizarse en grupos como la infame Legión del Mal y los Maestros del Engaño. Estos grupos no solo compartían conocimientos, sino que también planeaban y ejecutaban ataques coordinados. Compartían conocimientos, herramientas e incluso competían entre sí en concursos de hacking. Estos concursos no solo eran una forma de demostrar habilidades, sino también de ganar respeto y reconocimiento dentro de la comunidad. Estos grupos eran como el equivalente hacker de las pandillas callejeras, cada uno con su propia reputación y territorio en el mundo digital. La competencia entre ellos podía ser feroz, pero también fomentaba la innovación y el desarrollo de nuevas técnicas. Las motivaciones de estos hackers eran variadas. Algunos buscaban simplemente el desafío intelectual, la oportunidad de probar sus habilidades contra sistemas complejos y bien defendidos. Algunos se sentían impulsados por la emoción del desafío, la adrenalina de entrar en un sistema. Para ellos, el hacking era una forma de arte, una danza delicada entre el atacante y el defensor. Otros veían el hacking como una forma de hacer una declaración, de exponer vulnerabilidades y desafiar a la autoridad. Estos hackers a menudo se consideraban a sí mismos como vigilantes, luchando por la transparencia y la justicia en un mundo digital cada vez más opaco. Y luego estaban los que simplemente buscaban dinero, utilizando sus habilidades para robar información de tarjetas de crédito o participar en espionaje corporativo. Estos hackers eran los más temidos por las empresas y gobiernos, ya que sus acciones podían tener consecuencias devastadoras. Con el tiempo, la lucha entre hackers y autoridades se intensificó. Las agencias de seguridad comenzaron a desarrollar equipos especializados para rastrear y detener a estos criminales cibernéticos. La batalla por el control del ciberespacio había comenzado y ninguna de las partes estaba dispuesta a ceder terreno. Hoy en día, los hackers han evolucionado aún más, utilizando tecnologías avanzadas y técnicas sofisticadas. La guerra cibernética es una realidad y los hackers están en el centro de esta nueva forma de conflicto global. Sección 4. ¿Por qué hackean? De las bromas a las ganancias. ¿Por qué la gente hackea? Es una pregunta fascinante con muchas respuestas. Es como preguntar por qué la gente escala montañas. ¿Por qué están ahí? Pero claro, es un poco más complicado que eso. Vale, es un poco más complicado que eso. Los hackers son un grupo diverso, impulsado por una amplia gama de motivaciones. Los hackers son un grupo diverso, impulsado por una amplia gama de motivaciones. Algunos hackean por diversión, como los primeros freakers. Algunos hackean por diversión, como los primeros freakers. Disfrutan del desafío, del aspecto de resolución de rompecabezas. Disfrutan del desafío, del aspecto de resolución de rompecabezas. Pueden desfigurar sitios web o gastar bromas, pero en realidad no pretenden causar daños graves. Luego están los hacktivistas, que utilizan sus habilidades para hacer una declaración política o social. Pueden atacar sitios web gubernamentales para protestar contra la censura o filtrar información confidencial para exponer la corrupción. Pueden atacar sitios web gubernamentales para protestar contra la censura o filtrar información confidencial para exponer la corrupción. Por supuesto, no podemos olvidarnos de los ciberdelincuentes. Por supuesto, no podemos olvidarnos de los ciberdelincuentes. Estos son los malos, motivados puramente por el lucro. Estos son los malos, motivados puramente por el lucro. Roban información de tarjetas de crédito, se dedican al robo de identidad y retienen datos como rehenes para pedir un rescate. Son los que dan mala fama al hacking. Son los que dan mala fama al hacking. Pero no todos los hackers son malos. Algunos trabajan para mejorar la seguridad cibernética. Por último, están los hackers patrocinados por el Estado, pero ya hablaremos de ellos más adelante. Estos hackers trabajan para gobiernos y pueden estar involucrados en ciberespionaje o ciberataques. En resumen, las motivaciones para hackear son tan variadas como las personas que lo hacen. Desde bromas inocentes hasta ganancias financieras, pasando por activismo y espionaje, el mundo del hacking es complejo y multifacético. Así que la próxima vez que pienses en un hacker, recuerda que detrás de la pantalla puede haber una amplia gama de razones y motivaciones. El hacking es mucho más que solo romper sistemas. Sección 5. Caja de herramientas del hacker. Trucos del oficio. Los hackers son como cerrajeros digitales, que buscan constantemente vulnerabilidades en los sistemas y las explotan para obtener acceso. Al igual que un cerrajero, puede abrir una cerradura con las herramientas adecuadas. Un hacker puede penetrar en un sistema con el conocimiento y las técnicas correctas. Utilizan una variedad de herramientas y técnicas, desde la simple ingeniería social hasta el sofisticado malware. Estas herramientas pueden ser programas de software diseñados específicamente para encontrar y explotar debilidades en los sistemas de seguridad. La ingeniería social consiste en manipular a las personas para que revelen información sensible. Es una técnica que se basa más en la psicología humana que en la tecnología. Piensa en los correos electrónicos de phishing, que te engañan para que hagas clic en enlaces maliciosos o en las llamadas telefónicas de falsos servicios de asistencia técnica que te piden tu contraseña. Estos métodos son sorprendentemente efectivos porque juegan con la confianza y la falta de conocimiento técnico de las personas. El malware es cualquier software diseñado para dañar un sistema informático. Puede tomar muchas formas y tener diferentes propósitos, desde robar información hasta causar daños irreparables. Esto incluye virus, gusanos, troyanos y ransomware. Cada uno de estos tipos de malware tiene su propio método de infección y daño. Los hackers propagan el malware a través de archivos adjuntos de correo electrónico maliciosos, sitios web infectados o incluso unidades USB. Una vez que el malware está en el sistema, puede replicarse y propagarse a otros dispositivos conectados. Otra técnica común son los ataques de denegación de servicio, o DOS, en los que los hackers inundan un sitio web o servidor con tanto tráfico que se bloquea, dejándolo inaccesible para los usuarios legítimos. Estos ataques pueden ser devastadores para las empresas que dependen de su presencia en línea. Imagínatelo como bloquear la entrada a una tienda con una multitud de gente. Nadie puede entrar ni salir, y el negocio se detiene por completo. Estos son solo algunos ejemplos de las muchas herramientas y técnicas que utilizan los hackers. Cada día, se desarrollan nuevas formas de ataque, y los hackers están constantemente buscando maneras de mejorar sus métodos. A medida que la tecnología evoluciona, también lo hacen sus métodos, lo que lo convierte en un juego constante del gato y el ratón entre los hackers y los profesionales de la seguridad. Los expertos en ciberseguridad deben estar siempre un paso adelante, desarrollando nuevas defensas y estrategias para proteger los sistemas y datos sensibles. La lucha contra los hackers no es solo una cuestión de tecnología, sino también de educación y concienciación. Las empresas y los individuos deben estar informados sobre las amenazas y saber cómo protegerse. La formación en ciberseguridad es crucial para crear una primera línea de defensa efectiva. Con el conocimiento adecuado, las personas pueden reconocer y evitar muchas de las tácticas utilizadas por los hackers. En el futuro, la ciberseguridad seguirá siendo un campo en constante evolución. Con cada avance tecnológico, surgirán nuevas amenazas, pero también nuevas oportunidades para defenderse. La clave está en mantenerse informado y preparado para lo que venga.